¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Ha! 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 !Ha! ¡Ha! 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 En español sencilla lo hito, no me lo siento A mi nombre es Esteban Ortega a Esteban Ortega de Ciencia Política ¿Quiénes son los violentos? ¡Los de cuán! Compañeros Compañeros hemos estado insistiendo a lo largo de este tiempo en la necesidad de que haya condiciones para que se escuchen las intervenciones y ahora las preguntas no podemos permitir que se ponga en riesgo nuestra actividad si no si esto permanece no hay manera de continuar no hay manera de continuar no hay manera de continuar no hay manera de seguir que no равan no hay manera de salir no hay manera de estar si no no hay manera dehindar